Cuba Información El tema que nos convoca es ¿qué hacer frente a la guerra mediática contra Cuba? Yo creo que la primera pregunta, o mejor dicho, a lo primero que debemos de responder es ¿por qué existe una guerra mediática contra Cuba? Yo creo que ya solamente el de qué hacer frente a la guerra mediática contra Cuba ya supone dar por hecho algo que no es así del modo en que lo percibe la sociedad. En mi opinión, la mayoría de la sociedad no cree que haya una guerra mediática contra Cuba y no ve la razón para que la haya. Luego entonces ya tenemos un primer reto, convencer a la gente que no le están contando la verdad, que le están mintiendo, que le están engañando, que le están transversando, que le están manipulando, que le están aplicando dobles raseros. En segundo, decir que existen razones para que lo hagan, razones que luego las hablaremos o que ya las conocemos, que simplemente que no quieren que un ejemplo político de lucha contra el capitalismo pueda servir de referente para movimientos populares, movimientos sociales o cualquier otra lucha social en otro lugar del mundo. Y tercero, que deben de buscar evidentemente formas alternativas para informarse sobre Cuba, que no necesariamente tenemos por qué ser nosotros, nuestra palabra, sino diferente a los grandes medios que, como hemos dicho al principio o hemos intentado explicarles, no les están informando. Por tanto, creo que debemos de tener claro que nuestro trabajo se fundamenta en un arma, que es la verdad y que está al servicio de un objetivo, que es la justicia. La verdad sobre Cuba para que se haga justicia con ese país. Ante eso tenemos, yo diría, varios campos de intervención, diferentes compartimentos, diferentes sectores en los que yo creo que hay que establecer estrategias no del todo iguales. Tenemos, por un lado, un campo de intervención ante los medios o los profesionales que mienten por interés. Tenemos un campo de intervención ante los medios y profesionales que mienten o informan de forma parcial, pero por una mala praxis, por inercias o desconocimiento. Tenemos un campo de intervención ante los medios y los profesionales que informan con la verdad. Tenemos un campo con las redes sociales y luego tenemos un último en nuestra vida social. Creo que ante los medios que mienten por interés no debemos esperar que cambien su línea. Ellos tienen muy claro su objetivo y su hoja de ruta. ¿Qué es lo que debemos hacer ante ellos? Debemos desautorizarles públicamente, demostrando sus datos falsos, sus dobles raseros entre lo que denuncian a Cuba y silencian en España o en otros países, pero siempre, en mi opinión, de forma respetuosa y rigurosa. Recordad, no nos estamos dirigiendo a ellos, nos estamos dirigiendo a sus lectores, a quienes pueden manipular con sus mentiras. El objetivo es desacreditar a esos medios, desautorizarlos, deslegitimarlos. No hay que decir que son contrarrevolucionarios. Hay que decir que están mintiendo y que están engañando a sus lectores, que es el mayor daño que se les puede hacer. El principal patrimonio que tiene un medio hoy es que le crean, es decir, la credibilidad, que se fíen de ellos. Si logramos desautorizar y deslegitimar a ese medio ante la sociedad, yo creo que lo estaremos demoliendo, que le estaremos haciendo un daño terrible. No hace falta ni decirle que son contrarrevolucionarios, hace falta que quede dañada su credibilidad ante la sociedad. Luego tenemos esos medios y profesionales que mienten o informan de forma parcial por una mala praxis, por inercias o desconocimiento. Fijaros que existe una cosa en el periodismo que es que si el periodista joven o el medio no concienciado simplemente con que no haga nada, y es una cosa de las que me di cuenta en Telesur, con que no aplique ninguna intencionalidad, estará heredando la intencionalidad de las grandes agencias o la intencionalidad de un modelo ideológico dominante. Es decir, no hace falta que el periodista sea anti-Cuba o que sea contrarrevolucionario para decir dictadura o decir régimen. Eso le viene deslizado de oficio simplemente por la intencionalidad heredada por parte de otros medios. Es decir, creo que a esos medios, a esa gente, debemos pensar que existe una posibilidad de que mejoren su tipo de información sobre Cuba. Yo creo que no es recomendable en principio criticarles públicamente y que debemos optar por ofrecerles información rigurosa que muestren la verdad sobre Cuba. Antes lo estabas hablando en el taller. Yo creo que vivimos unos tiempos extraños de crisis de la prensa, principalmente de la prensa escrita, donde ese oligopolio de grandes medios escritos ha entrado en una crisis económica. Como todos sabemos, ya han aparecido otros medios que no son alternativos, que no son militantes, que no diría yo que son, evidentemente no son ni pro-cubanos ni pro-venezolanos, pero creo que son otra cosa. Estoy pensando en medios como Felddiario.es, como Infolibre, como Alternativas Económicas, medios, como el público de toda la vida, medios que son medios estrictamente comerciales, que están en el mercado, que buscan una rentabilidad, pero que yo creo que ya no tienen unos intereses creados en embestir con estos procesos. Cuando digo procesos ya incluyo Cuba y América Latina, pero que probablemente siguen funcionando con esos tics o con esa herencia de los medios hegemónicos en su lucha contra los procesos revolucionarios, y que creo que ahí existe un gran campo para intervenir políticamente y profesionalmente, explicándoles, evidentemente, en dónde se están equivocando, por qué mentiras se están dejando llevar, qué verdades no están descubriendo y sí que las hay, y qué opiniones deben de consultar. Creo que podemos encontrar informaciones valiosas y firmas de prestigio, corresponsales decentes e incluso en algunos grandes medios, en la BBC, en Público, en New York Times, o en Le Mundo Diplomático, o en La Jornada, que yo creo que pueden servir de ejemplo de cómo fuera de un ámbito de la solidaridad incondicional, también existen flashes de información decente que debemos de explotar. Es decir, que debemos rentabilizar a todos esos medios que no son del todo combativos, que no son todo contra revolucionarios, sino que creo que simplemente están perdidos. Creo que ellos caen en esa trampa, recordarles que no tienen que llamar, que es una trampa decir régimen a lo que pasa en Cuba, que es una trampa estar hablando siempre de transición en Cuba, que es una trampa pensar que cada vez que existe un político español visita a Cuba, tenemos que empezar, tienen que empezar a preguntar por qué no se ha reunido con la oposición, porque yo creo que existen muchos medios y muchos periodistas que si se les hace ver eso, se van a dar cuenta de que todo eso forma parte de una intencionalidad heredada de unos medios hegemónicos que no tienen razón de ser en sus medios. Luego están los medios y los personales que informan con la verdad. Yo creo que a ellos hay que nutrirles de información rigurosa, mostrarles las mentiras de los grandes medios para despertar su interés por enmendarles, que creo que también es muy importante apoyarles moral y profesionalmente mediante la divulgación de sus trabajos, y aquí entramos con el tema de las redes sociales, y esto es importante. Creo que en el caso de que el medio que lo difunda no sea un medio, digamos, militante, hay que expresar públicamente nuestro apoyo al autor, de forma que los directivos del medio lo puedan apreciar. Comentarios en la web, respuestas de redes con copias y tal medio. Si os dais cuenta, el enemigo hace lo mismo. El enemigo, cuando alguien escribe a favor de Cuba en alguno medio, no se dirigen probablemente a mí, o al que lo ha firmado, sino a los dueños del medio para decirle, ¿cómo dejan ustedes escribir a este tipo? ¿Cómo han dejado que no sé qué? ¿Qué barbaridades hace? ¿No se dan cuenta de que está pagado por no sé quién? Es decir, ellos saben que no tienen que atentar contra el individuo, sino a quien le ha dejado espacio al individuo. Por eso mismo yo creo que cuando en un medio como un infolibre, o un diario.es, o un público, difunde alguna información que consideramos valiosa y válida, o alguna firma, o algún cargo político cubano, que creemos que ha ayudado a aportar luz, aparte de felicitarlo, es muy importante hacer llegar ese mensaje al medio para que vea que eso que ha publicado, que para ellos ha sido un experimento, y que además ellos se mueven por cifras de audiencia y por ver reacciones en última instancia, ver que eso ha generado respuestas positivas de apoyo y de aplauso en determinados sectores de la ciudadanía. Porque además os recuerdo que el enemigo va a hacer lo contrario. Por cierto, que creo que lo que tenemos que decir a esos medios, a los que les estamos felicitando, es que no nos parece muy bien que haya permitido la colaboración, la participación de alguien que apoye la revolución, o que alguien que sea procubano, o que alguien que esté a favor de las revoluciones de América Latina. No, no, lo que tenemos que decir es que lleva siendo hora de que se publicara la verdad, de que hubiese una información plural y que se recogiera la información de los que siempre están silenciados, o que se pudiese romper el discurso monótono, unicorde en contra de la revolución y se incorporara pluralidad en el debate. Quiero decir, ni los medios ni los periodistas quieren ser revolucionarios ni quieren ser procubanos. Es decir, lo que tenemos que intentar convencerles al periodista que lo ha hecho, si no es claramente incocial, y sobre todo al medio, es que por fin ustedes están publicando la verdad, que es lo que verdaderamente a ellos les puede tocar la moral. Luego está nuestro comportamiento en las redes sociales. Yo creo que, lógicamente, en nuestra individualidad, cada uno en su medida difundirá las informaciones que ayuden a la verdad sobre Cuba. Aquí también es un tema polémico, Ángeles también lo ha insinuado, discutible. Creo que aquí es donde podemos poner más de nuestra propia cosecha. Creo que aquí tenemos que aprovechar las informaciones negativas de nuestros países o de países cercanos geográficamente a Cuba para mostrar las paradojas y los dobles gaseros. Y yo creo que, a diferencia de que en nuestra vida social, mi opinión personal es que no debemos perder el tiempo en discusiones con una sola persona si vemos que no es receptivo y vemos que no nos compensa. Es decir, esas bucles que se crean muchas veces en las redes, esas broncas, en general, en general, yo creo que no nos compensa el esfuerzo pensando en que lo vamos a convencer él o que vamos a compensar a un tercer elector, que probablemente lo aboliremos con esas discusiones, por muchas razones. Primero, porque yo creo que las redes no permiten una argumentación elaborada y probablemente, en cambio, sí que permiten el discurso simple, el mantra dominante de que es una dictadura, ese probablemente sea un terreno más favor a ellos y, por supuesto, es muy probable que esas discusiones sean con alguien que simplemente se verá crecido en su ignorancia por el hecho de ver que ha provocado en nosotros respuestas. Lógicamente, esto es discutible. Es diferente una discusión en Twitter con un lerdo que tiene 20 seguidores que no con un diputado del PP que tiene 20.000, 100.000, que es igual de lerdo, pero que, evidentemente, nos permite acceder a una mayor audiencia en ese debate y en esa discusión. Como veis, todo eso también yo creo que es flexible. Luego está cómo reaccionamos o cómo intervenimos en nuestra vida social. Yo aquí pienso de forma diferente a las redes. Creo que sí debemos de aceptar cualquier discusión en torno a Cuba, siempre en torno respetuoso y civilizado. Creo que, a diferencia de los grandes medios, en persona, nuestro compañero de trabajo, nuestro familiar, nuestro vecino, no tiene nada que ganar oponiéndose a Cuba. Yo creo que lo hace porque está convencido de las maldades de ese sistema o porque su ideario rechaza ese modelo político. Probablemente no le convenzamos, pero es importante que su discurso anticubano, en mi opinión, no le salga gratis. Yo creo que hay que llevarle ante la verdad de nuestro discurso, sus contradicciones y las falsedades del suyo. Yo creo que despertar oposición en esa persona tiene un coste social para el que acrime el discurso anticubano. En cambio, en las redes es una muestra de poder y de presencia por parte del que lleva ese discurso. Creo que hay que responder en persona y no que hacerlo en las redes por eso. Porque, además, sinceramente, creo que esa persona no es nuestro enemigo. Yo creo que esa persona es una víctima de la desinformación. Ese señor es alguien que esté ganando con el bloqueo a Cuba, no es alguien que tenga intereses especiales. Y creo que simplemente es una víctima de desinformación. Y como víctima lo tenemos que tratar por muy duro que sea la discusión y que duro que sea el debate. Es decir, creo que es diferente el militante del anticastrismo, como los ejemplos que no ha puesto Ángeles, el periodista del país o el editorialista del país, que nuestro vecino, aunque el discurso luego sea el mismo, que nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo, nuestro familiar, que yo creo que ese es un ignorante fruto, víctima de esa desinformación y de esa mentira. Y tenemos que demostrarle de que cada vez que él envista contra Cuba se va a encontrar con nosotros en frente y se va a ver combatiendo por algo con lo que no tiene nada que ganar y con el que además no tiene herramientas porque no maneja la verdad y simplemente es víctima de la mentira. Una cosa es cierta. Yo creo que tenemos que tenerlo presente en nuestro discurso. La democracia absoluta, el respeto absoluto a los derechos humanos y la libertad absoluta no existe en ningún sitio. Por tanto, es verdad que siempre nos podrán mostrar formas y situaciones antidemocráticas en Cuba y violaciones de derechos humanos en Cuba y falta de libertades en Cuba. Eso es algo que lo tenemos que reconocer. De lo que se trata es de que relativicemos esas diferencias en la medida en que la situación no está peor que en nuestros países y no está peor que en los del entorno de Cuba. Nos dirán, es otro argumento habitual, que eso no exime de culpa a Cuba. Yo creo que no se lo exime, sino que quien acusa a Cuba y no a los que están peor está cometiendo una injusticia y está actuando de forma ilícita. Si uno denuncia a la policía que el vecino del segundo le pega azotes a su hijo y no denuncia que el del cuarto lo tira por la ventana, yo creo que ese está cometiendo una terrible injusticia. No entendemos convencer de que Cuba es una democracia total, de que se respetan los derechos humanos de forma absoluta y de que hay libertad absoluta porque nos mostrarán ejemplos de que no y quedaremos desautorizados. Creo que lo importante es que comparemos con el capitalismo para que se den cuenta de que lo que hay allí es infinitamente mejor. Anteyer creo que salió en televisión unas imágenes que no sé si serán verdad, intentaban mostrar la maldad de la policía venezolana porque a unas manifestantes un policía les estaba quitando el reloj. ¿No? Bien, probablemente sea verdad, pero en cualquier caso hay que decir no que eso sea mentira, que no lo sé. Es decir, ¿usted cree que Maduro es un represor y es un dictador porque un policía le estaba quitando el reloj a una manifestante? Es decir, mientras en Estados Unidos están asesinando, están tiroteando a un negro que sale de un coche con las manos en alto, ¿no? Es decir, ese es el modo en el que tenemos que relativizarlo. Es decir, no, no es verdad, no puede haber un policía venezolano que le quite el reloj a una manifestante opositora. Pues probablemente, claro que lo habrá, ¿cómo voy a poner yo la mano en contra de eso que no? Pero evidentemente eso no define lo que es una dictadura y eso no define un Estado represor. Creo que es importante entonces entrar en esos elementos comparativos entre Cuba y el capitalismo para mostrar cómo cualquier elemento de democracia, de derechos humanos o de libertad probablemente esté en mucho mejores condiciones, Cuba, para dar ejemplo, que nuestros países capitalistas. La primera condición para que haya, por ejemplo, la primera condición para que haya libertad de prensa es que todos los ciudadanos sepan leer y escribir. El primer país de América, ya se ha dicho aquí, que lo garantizó, es Cuba. Luego, Cuba está más cerca de la libertad de prensa que Honduras o que Perú. Es verdad que no todo el mundo puede fundar un periódico en Cuba, dirán por ahí, pero aquí tampoco. Aquí solo lo hace quien tiene suficiente dinero. Hay que desmontar esa idea de libertad, de que, luego hablaremos más adelante de eso, de libertad que hay en el capitalismo para consolidar la tesis de que cualquier libertad que necesite dinero ya no es libertad, es permiso. Permiso para que lo pueda hacer el que tenga dinero. Luego, eso no tiene nada que ver con la democracia. Es decir, recuerden, todo lo que digan que en Cuba no hay de libertad y aquí, para ejercer esa libertad necesitamos dinero, ya es mentira, porque las libertades que necesitan dinero ya no son libertades. Para escribir lo que quieres en Cuba, le debe parecer bien a los directores de los medios cubanos. Pues exactamente, como aquí. En las elecciones, en Cuba no hay partidos políticos, pero eso no tiene nada que ver con las elecciones. Cualquiera se puede presentar. Creo que ese tema lo sabéis todos, lo conocéis perfectamente. En Estados Unidos, millones de personas que están en prisión o con antecedentes no pueden ni votar. En España, los jueces ya han acusado al partido en el gobierno de la Comunidad de Madrid, al de la Comunidad Valenciana y al del Estado de haber financiado ilegalmente las elecciones con las que ganaron. Y antes también lo hizo el PSOE, por cierto. ¿Por qué esos gobernantes son lícitos si han ganado ya dopados y han ganado ya con trampa? El capitalismo en su concepto de libertades y derechos ha obviado los derechos sociales. Yo creo que esa es una discusión bastante filosófica, pero tenemos que entrar porque después de la Guerra Fría se acabó esa discusión que antes sí que la había. ¿Puede haber democracia o se puede votar en libertad si no tienes para comer, si no tienes casa donde vivir y si no tienes garantizado tu trabajo? Fijaros cuántas personas estarían dispuestas hoy en España a renunciar a su derecho a voto si le garantizasen una vivienda comida y trabajo. Por tanto, no se puede puntuar una democracia solo por ir a las elecciones con campañas electorales donde además, como he dicho antes, es con dinero ilegal. Hay que cambiar ese marco de que democracia son elecciones, que es lo que nos convence además cada vez que cuando van invaden Afganistán hacen una payasada de elecciones donde votan 20%, pero ya es democracia. Pues no. La corrupción. Claro que habrá corrupción en Cuba. No lo vamos a negar. Pero no es nada comparado con España. Fijaros que en la medida en que los servicios públicos no están privatizados no puede existir la corrupción ligada a la subcontratación que es la más habitual que hay en el capitalismo. En el capitalismo la mayoría de la corrupción va ligada a la privatización de servicios. Es decir, un político subcontrata la recogida de basuras a su primo y por ahí pilla dinero. Un político subcontrata el suministro de agua y por ahí pilla dinero. Un político contrata la construcción de un teatro y por ahí pilla dinero. En el socialismo no puedes subcontratar. Lo más que puedas hacer es enchufar a tu cuñado de barrendero. Pero no puedes quedarte con ningún pastón del contrato del dinero al subcontratar una obra o un servicio porque eso es público. Es decir, es la privatización de la capitalista la que sienta a las bases ya per se de la corrupción. Nos hablarán de la libreta de racionamiento que no es de racionamiento que es de abastecimiento. No raciona nada. Cuando se acaba la libreta entonces usted se va al capitalismo que es cuando no hay libreta. En realidad no te vas al capitalismo porque luego hay unos precios topados que tienen un precio político. Pero es decir, es decir, la libreta de racionamiento es cuando se acaba es cuando te quedas entonces como en Honduras. O sea, que precisamente no raciona. Ya que sea en Haití, en Honduras y a lo mejor pronto en Vallecas tener una libreta de abastecimiento no de racionamiento. Se habla de la represión. Yo creo que basta con invitarles a quien cuenten en Cuba las imágenes de policías disolviendo manifestaciones que vemos en España o en Europa. O policías matando a un sospechoso como vemos en Estados Unidos o simplemente pertrechados como los nuestros. Extraño que los policías represores sean los que no llevan ni pistola y los democráticos los que lleven la pistola la porra los gases lacrimógenos las balas de goma los cascos los escudos y las botas de metal. En política exterior creo que Cuba es el ejemplo más evidente de respeto a otros sistemas y de proyección mundial humanitaria. Ya ha salido aquí y esta mañana lo hemos visto. No es verdad que se envíen médicos por interés económico o político. Miles de médicos estuvieron muchos meses en países como por ejemplo cuando yo estaba viviendo en La Habana como en Pakistán tras el terremoto donde evidentemente Cuba ni tenía ningún interés estratégico era un país musulmán no fabricaba nada que le interesara a Cuba ni era cliente de Cuba para nada. Y encima el presidente en ese momento de Pakistán estaba en la órbita estadounidense y aún así pasaron meses miles de sanitarios curando y asistiendo a los enfermos en Pakistán. Luego está otro tema que yo creo que tenemos que enfrentar que es el interés de Estados Unidos o de Europa por la democracia en Cuba por la transacción. Los países a los que Estados Unidos y Europa ha ido a llevar la democracia y la defensa de los derechos humanos han sido Afganistán Kosovo Irak Libia Siria Somalia o Haití. De verdad a nuestro interlocutor le preguntamos ¿de verdad tú crees que estos países han acabado más democráticos y respetuosos con los derechos humanos de la intervención? ¿De verdad creen que algún cubano les envidia? Sinceramente si yo fuera ese opositor a la revolución cubana lo último que querría es que me liberara a Estados Unidos. Tenemos otro mantra la represión a los homosexuales efectivamente eso existió ¿habría algún país que en los años 60 o 70 los homosexuales no estuvieran reprimidos? Evidentemente no. Eso le exime a Cuba no le exime pero vuelvo a lo mismo es decir hay que ponerlo todo en un marco relativo y hay que ponerlo todo en un marco de situación ¿no? Es decir los homosexuales en Cuba en esos años no estaban peor que estaban en cualquier otro país y en cualquier caso ya no es el caso y ya no es el momento así que vale ya de seguir con esa historia que además todos sabemos que está superada. Luego está el concepto de libertad que antes he insinuado insisto porque yo creo que eso es muy importante recordarlo algo que necesita el dinero no es libertad es permiso en Cuba no te puedes comprar una vivienda libremente dicen en España si no tienes dinero tampoco te la compras luego entonces tampoco soy libre para comprar una vivienda en Cuba los pescadores no pueden quedarse con una langosta o los ciudadanos no pueden comer o vender carne de ternera tampoco se puede viajar libremente por ejemplo de vacaciones a Egipto en el capitalismo si no tienes dinero tampoco te vas a Egipto ni te puedes comer una mariscada en un restaurante aunque tú seas el camarero del restaurante no puedes ir con tu mujer a comerte la mariscada el albañil que hace un chalé en la moraleja no va a vivir nunca en el chalé de la moraleja luego no es libre para vivir en la moraleja no es libre para comer la mariscada y no eres libre para irte a viajar a Egipto es decir no es verdad hay una diferencia en Cuba no te comes una langosta porque esa langosta se vende a un turista para conseguir divisas para poder comprar leche para los niños aquí no te comes la langosta porque tienes que hacer rico al dueño de la marisquería esa es la diferencia entre su libertad y nuestra libertad la carne de ternera los cubanos saben que no se come porque está reservada para los enfermos o por prescripción médica aquí está reservada para los que tienen dinero para pagar la carne de ternera luego esa no es la diferencia entre nuestra libertad y su no libertad conclusión y termino con unas recomendaciones en nuestra lucha por la verdad de Cuba tenemos en frente dos tipos de interlocutores que yo dividiría en culpables inocentes aunque suene a católico culpables los que tienen intereses miserables en combatir a Cuba y ganan haciéndolo porque están pagados por otros que ganan más porque quieren que los ciudadanos no vean otra opción política que no es el capitalismo porque pretenden saquear los recursos de Cuba porque usan a Cuba como munición contra opciones políticas alternativas en otros países etcétera y luego están los inocentes una multitud a la que han convencido de que en Cuba hay una dictadura que su sistema se mantiene en base de la represión y que debe de haber una transición a la democracia y mientras tanto no ven que la dictadura la represión y la necesidad de transición está en Haití en Honduras en España y en todos esos países gobernados por lo que acusan a Cuba de dictadura sangrienta insisto debemos ser tácticos y delicados con este segundo grupo no son nuestros enemigos son gente sencilla que viven engañadas puede que no podamos convencerles puede que si entusiasmo en enfrentarse a otros sea tremendo y que quieran estar absolutamente en posesión de la verdad pero siempre debemos tratarles con respeto porque son los responsables las víctimas son los responsables de la desinformación son las víctimas no son los responsables ante ellos nuestro principal razonamiento es que no defendemos ni a un gobierno ni a una revolución aunque todos sabemos que la defendemos y que la vamos a seguir defendiendo ante ellos estamos defendiendo una verdad por ello no queremos que ellos defiendan a ningún gobierno no queremos que ellos defiendan a ninguna revolución allá ellos con su conciencia y su ideario por el momento nos basta que vean la verdad y salgan de la mentira por ahora por último tampoco le pedimos a la gente al mundo y a otro gobierno que sean socialistas o que defiendan esa revolución pedimos que repeten la elección del pueblo cubano el principio fundacional de la carta de las Naciones Unidas que dice que cualquier pueblo y cualquier país puede desarrollarse sin injerencia ni en sus elecciones ni en su sistema ni se puede intervenir con dinero ni con tropas termino no queremos que apoyen a Cuba ella se sostiene sola queremos que la dejen en paz aplausos aplausos